El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, desde el año 2000, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial del Corazón. Esto es para hacer conciencia sobre la importancia de las enfermedades cardiovasculares, ya que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Algunas medidas preventivas se dan a conocer. Haciendo y cuidando nuestra salud y disminuyendo factores de riesgo, que tenemos factores de riesgo que son modificables y no modificables. Los modificables son la diabetes mellitus, debemos tener un adecuado control de nuestra glucosa, la dislipidemia, que es el control de triglicéridos y colesterol, dejar de fumar, dejar de tomar, una buena alimentación. Se cuenta con todas las facilidades técnicas para detectar las enfermedades cardiovasculares. Es que por la pandemia nos damos cuenta que muchas enfermedades cardiovasculares causaron muchas complicaciones a todos los pacientes que se contagiaron de COVID. Entonces, el lema de este año nos quiere hacer conciencia de que usemos todos los medios tecnológicos para tratar nuestras enfermedades y hacernos el cálculo del riesgo cardiovascular, que en el cual nos van a medir nuestro colesterol, nuestra glucosa, nuestro peso, si tenemos obesidad, la cantidad de cigarrillos que fumamos. Nos van a hacer una fórmula para calcular y ver en qué estadía estamos, si tenemos riesgo cardiovascular alto o bajo. Nosotros como Hospital IES-GUARAN estamos formados desde la emergencia, la consulta externa, tenemos grandes profesionales, médicos internistas, un médico familiar, el endocrinólogo para el manejo de la diabetes, yo como cardiólogo, entonces todos estamos muy dispuestos a realizar el cálculo adecuado del riesgo cardiovascular y tomar las medidas necesarias, que en este caso son tratamientos, consejos, control adecuado de la presión arterial, ¿sí? Un consejo para todos mis pacientes es que nunca dejen de tomar la medicación, ya que una hipertensión mal controlada va a desencadenar muchos eventos cardiovasculares fatales, como un infarto, muerte súbita, arritmias malignas, entonces es muy importante que nunca dejen de tomar la medicación y siempre acérquese por emergencia, consulta externa, medicina general, que siempre estamos dispuestos a ayudarlos. En la provincia de Bolívar se presenta varios problemas cardiovasculares. Acá nosotros tenemos mucha incidencia de hipertensión arterial no controlada, porque dejan de tomar la medicación, porque se les termina o porque a veces no hacen conciencia de la importancia de la medicación y esto nos ha producido muchas crisis hipertensivas y también muchos infartos e insuficiencia cardíaca también a nivel de provincia. Tenemos mucha gente del campo, esta gente cocina mucho en leña, entonces hemos tenido muchos pacientes con EPOC que han desarrollado insuficiencia cardíaca secundaria al EPOC. En el Hospital Básico de Guaranda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se brindan los siguientes servicios. Nosotros contamos con el servicio de electrocardiografía, las 24 horas del día, 7 días a la semana, también tenemos rayos de X para un control, para diagnóstico de cardiomegalia y así, y también nosotros como médicos estamos preparados y en caso que necesitamos, necesitamos complementarios, tenemos la ayuda de trabajo social que nos ayuda a conseguir exámenes más sofisticados, más sofisticados y más específicos para tratar estas enfermedades. Para evitar problemas con el corazón, tenemos los siguientes consejos. Tres consejos, una alimentación sana, tratemos de comer muchas verduras, muchas legumbres y tratar de evitar en lo posible alimentos que tengan muchos carbohidratos, azúcares o sales, que todo alimento procesado tiene grandes cantidades de sodio, eso hay que evitar, primera cosa. Segunda, hacer ejercicio tres veces por semana, más de 25 minutos cada sesión de ejercicio de moderado a intenso y también dejar hábitos nocivos como es el consumo de cigarrillo, estar expuestos al humo de leña, sí, eso nos va a ayudar. Y también, como les dije, un control cada seis meses para que les calculen su riesgo cardiovascular y ver qué hay que tratar o controlar. Informa Ángel García.